Bueno, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy, felizmente, culmina una jornada en esta feria de libro dedicada a Juan José Arreola, en la que se han abordado una serie de temas a propósito del personaje que creó el propio Juan José Arreola de sí mismo, a propósito de su obra literaria, a propósito de su vida. Quiero decirles, quiero compartirles, bueno, antes que nada, agradecerle a mi hija Sara, que está aquí conmigo, haciéndome compañía. Ella vive aquí en Guadalajara. Yo vengo de Zapotlán el Grande, acabo de llegar el día de hoy, justamente para estar presente con una delegación, diría yo, de escritores jóvenes, de maestros de Zapotlán el Grande, que al igual que en otras partes de México, están investigando la obra de Arreola, están reflexionándola, están volviéndola a interpretar, a leerla. Quiero decirles que este año de 2018 se cumple el natalicio, el centenario de Juan José Arreola. Y bueno, a propósito de eso, hemos asistido a lo largo del país a una serie de homenajes que generosamente la sociedad civil, en algunos casos, algunas ferias de libro importantes, como puede ser la de Tijuana, la de Mérida, Yucatán, la de Veracruz, la de Toluca, la de Guanajuato, la de León, la de San Miguel Allende. Aquí en Guadalajara ya hicimos un homenaje en la feria de libro en mayo. Vamos a estar en la FIL el día 26 de noviembre, lunes, con el maestro Fernando del Paso, en un conversatorio. Entonces, ha sido maravillosa la respuesta, el cariño con que todavía se recuerda a este escritor, que originalmente, como ustedes saben, fue actor, y que además llegó al gran público del Auditorio Nacional de México a través de la televisión. Sería largo enumerar todas estas facetas de la vida de Juan José Arreola. Pero en lo personal, quiero decirles que he estado trabajando de muchos años atrás en la recopilación, en el rescate de la obra literaria de Arreola, lo que para los críticos, los investigadores, los académicos, no es otra cosa que la biografía literaria del autor. En cuanto a la biografía de vida, yo ya he publicado dos libros, creo que ahí me resto, son alrededor de 700 páginas sobre la biografía y las memorias, que es un género muy hermoso, hay pocos escritores, como mi padre ya no podía escribir sus memorias por su edad, por su tiempo, me aboqué yo a esa tarea, desde luego con su apoyo, y así publiqué El Último Juglar. Después su segundo libro, que es muy raro, que se llama Juan José Arreola, Vida y Obra, y luego reuní toda la prosa desconocida de él, olvidada, casi inédita, que está publicada en Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, colección lecturas mexicanas. La compilación, el prólogo, las notas son mías, este libro se va a volver a editar, posiblemente el año entrante. En este año, pues he logrado publicar, y les traigo una albricia como novedad que se presentará en la FIL, esta hermosa iconografía de Juan José Arreola, que contiene más de 100 fotografías de mi archivo personal, y un texto de carácter biográfico, pero donde yo hago énfasis de la vida de Arreola en Zapotlán, de la familia Arreola, de sus antepasados, ilustres tíos, José María Arreola Mendoza, refundador de la Universidad de Guadalajara, en 1925. Esta iconografía trae más de 250 fotografías, es una biografía en imágenes, aquí aparece de niño, de joven, de adolescente, de actor de teatro, de maestro universitario, todo está documentado, todo está fechado, es como una guía gráfica de la vida de Juan José Arreola. La pueden adquirir ya en la librería del Fondo de Cultura Económica, aquí en la ciudad de Guadalajara. Está saliendo de la imprenta otro libro, que tenía yo 30 años de estar pensándolo, el libro se titula Perdido voy en busca de mí mismo. Este título, que pudiera parecer extraño, es un verso de un poema escrito por Juan José Arreola. Este libro reúne todos los poemas hasta ahora conocidos de Juan José Arreola. La mayoría son poemas celebratorios, de amistad, de festejo, hay otros poemas amorosos, hay décimas, hay sonetos. Es una compilación, como ustedes saben, como la misma crítica lo ha dicho, como lo comentaron gentes como Octavio Paz, Arreola era realmente un poeta, un poeta en prosa. Lo incluyeron en antologías como Poesía en Movimiento, porque varios textos de Arreola, de su libro confabulario, de bestiario, no son otra cosa que poemas, hermosísimos poemas en prosa. Entonces, más que en ese sentido, haber escrito Juan José Arreola una obra poética extensa, se dedicó más bien a escribir una obra poética. Y bueno, sobre esto hay análisis muy profundos, análisis que tienen que ver con la estilística, que tienen que ver sobre todo con el análisis textual, con lo que sería para mí el ritmo de la prosa, la sintaxis. De hecho, Juan José Arreola vivía todos los días poéticamente, todos los días recitar poemas para él era como rezar. Sabemos que los grandes poemas son como oraciones, cuando el hombre lee un poema no está haciendo otra cosa más que elevar, decir una plegaria. Entonces, en ese sentido, les decía que he trabajado ya muchos años. Este libro que van a ver ustedes en la FIL, con este título de Perdido voy en busca de mí mismo, es la reunión de una serie de poemas, muchos de ellos inéditos, totalmente desconocidos, que él comenzó a escribir en Zapotlán por los años 40. Como les vuelvo a repetir, la mitad de estos poemas son inéditos. Además, el libro viene acompañado de acuarelas, Juan José Arreola se divertía, pasaba muchos días jugando, le gustaba hacer dibujos y acuarelas. En toda su vida nada más hizo una exposición que se tituló Eros Cosmogónico, con una frase de él inédita que dice, que el cuerpo de la mujer es el que mejor entiende el espíritu del hombre. En ese sentido, Juan José Arreola también se interesó gráficamente. Así que este libro va, para sorpresa de todos nosotros, a traer por lo menos 15 acuarelas de las 100 acuarelas de dibujos, que a lo largo de una etapa creadora, pintó y dibujó Juan José Arreola. En este mismo sentido, les quiero anunciar como una primicia, que a partir del año entrante de 2019, estamos trabajando en las obras completas de Juan José Arreola. A mí me ha preocupado sobremanera que durante años y décadas solamente aparezcan en librerías, los diré en orden cronológico, varia invención, confabulario, bestiario, la feria y palindroma. Estos cinco libros pareciera que es la obra de Arreola, el canon y con esto nos hemos quedado, con esa visión parcial. Pero Juan José Arreola era otra cosa, él publicó hace muchísimos años, por encargo de la Secretaría de Educación, un libro que cuando hubo una verdadera reforma educativa en los años 70, le pidió la propia Secretaría. El libro se llamaba La Palabra Educación. La Palabra Educación, las primeras ediciones se hicieron para los maestros de México, en la colección 70, y los tirajes consignados en el colofón son arriba de 40 mil ejemplares por edición. Quiere decir que de ese libro bien se pudieron haber hecho cerca de medio millón de ejemplares a lo largo de los años. Sin embargo, el libro no lo hay, aquí en esta feria no hay ningún ejemplar, ni en las librerías de viejo. Luego entonces, ese libro va a ser un tomo de las obras completas de Arreola. En las mismas condiciones, hay otro libro que se ha vuelto extremadamente raro, que se llama Y Ahora la Mujer, que son pensamientos, ideas, que Juan José Arreola expresó en conferencias, en entrevistas, en clases en la universidad y en diferentes foros. Su pensamiento sobre la mujer, que era uno de los temas torales de la obra de Arreola. Luego va a salir Ramón López Velarde, el poeta El Revolucionario. Juan José Arreola tenía una profunda devoción por el poeta zacatecano, por el poeta de la patria, no por algo mi hermana, una de mis hermanas, se llama Fuenzanta, porque era la moza ideal de Ramón López Velarde que en la vida real se llamó Genoveva de los Ríos. Y Arreola todos los días decía el poema, ¿ustedes lo conocen? Fuenzanta. Fuenzanta, dulce amiga, blanca y leve mujer, sueño ideal de mi primer suspiro, y mis copiosas lágrimas de ayer. Tú conoces el mar, dicen que es más grande y más hondo que el pesar. Yo no sé ni por qué quiero llorar. Entonces, Arreola fue uno de los pocos escritores que recitaban todos los días a López Velarde y a otro gran poeta, Carlos Pellicer. Entonces, el libro, el libro que les estoy hablando se publicó por primera vez en una edición cerrada, limitada, fuera de comercio. después lo publicó la editorial Alfaguara y es extremadamente raro. Ahí va un tercer tomo de las obras de Arreola. El cuarto es el de poemas que les he mencionado hace un momento. El quinto es Prosa Dispersa, un libro al que yo le dediqué 20 años de búsqueda de textos que escribió Arreola desde muy joven en los periódicos y que yo puedo decir que son inéditos porque publicar en un periódico de hace 70 años o más es como perder una aguja en un pajar pues todo eso rescate y tengo actualmente más de 55 textos que van a incluir una nueva edición de mi libro Prosa Dispersa en el que trabajé como les digo muchos años. Sería el quinto tomo aunado a los otros cinco que mencioné al principio y estamos trabajando con un equipo muy profesional de investigadores por lo pronto diré los nombres de Sara Poterrera doctora en letras eminente investigadora del maestro Felipe Vázquez un notable investigador que actualmente lleva a la vanguardia en investigaciones sobre literarias sobre la obra de Juan José Arreola el otro tomo faltarían dos con los que yo cierro mi concepto de obras completas de Arreola que va a publicar el fondo ya está firmado el contrato es Arreola y el teatro recuerden que Arreola era un actor nato por eso le fue muy bien en la televisión porque sabía hablar sabía seducir al auditorio era como decían en el renacimiento un pico de oro alguien alguien me acaba de decir que era un ruiseñor mexicano entonces Arreola y el teatro no pueden faltar porque dedicó todos sus años de juventud lo único que estudió Juan José Arreola formal y profesionalmente para que no lo olviden porque hay mitos que yo he venido a echar abajo que era autodidacta que no había estudiado que no terminó la primaria pues fíjense ustedes que en aquellos tiempos entrar a la escuela nacional de teatro de bellas artes no implicaba estoy hablando de 1937 más que la voluntad de ser actor de ser un gran actor de ser alguien en la vida y Celestino Gorostiza hermano de José Gorostiza y Rodolfo Usigli Javier Villurrutia fueron maestros de Arreola que grandes maestros los contemporáneos nada menos después Arreola se va a París estudiar teatro así que tengo todo documentado de lo que estudió Arreola en qué años estudió las compañías de teatro en que trabajó y las compañías de teatro que él en compañía de algunos amigos formó entonces imagínense tengo programas de teatro de repertorio programas de mano nombres de actores desde 1937 cómo iba yo a dejar pasar por alto que no quede consignado esto en un libro y por último Arreola y los medios de comunicación él se inicia haciendo radio en estaciones privadas y públicas en la ciudad de México entre 1937 y 1940 después continuó en la radio trabajó en Radio Unam trabajó en otras estaciones después ingresó a la universidad después escribió mucho en varios periódicos de México y de Guadalajara ahí está otro libro fíjese ya serían trece todos los trabajos periodísticos que publicó Arreola a lo largo de su vida se han compilado los de otros escritores porque no los de Arreola eso da para ser otro tomo muy extenso podemos hablar de más de trescientos o cuatrocientos artículos publicados en periódicos yo traigo desde hace diez años este planteamiento que apenas la semana pasada me dieron la feliz noticia que ya se firmó el convenio el contrato con fondo de cultura económica quiere que hemos trabajado en vano quiere decir que estamos a punto de llegar a un a una meta que en mi caso me había propuesto realizar desde que empiezo a trabajar a ordenar y escribir el último juglar hace veinte años para cerrar mi intervención les quiero decir que me ha llegado la traducción al traducción al japonés de confabulario está hermosísima me llegó la traducción al chino mandarín continental de confabulario y de bestiario me ha llegado la traducción al neerlandés de confabulario al portugués de confabulario al noruego de confabulario con esto quiero decirles que hoy más que nunca se está traduciendo la obra de arreola a otros idiomas concluyo nunca hubiera imaginado Juan José arreola ni yo que hoy en dos mil dieciocho a cien años de su natalicio fuera más leído más editado hay varias ediciones ahora nuevas que van a ver en la fil hermosas de la obra de arreola por ejemplo el bestiario nunca nos habíamos imaginado esto y hay que pensar que nunca como hoy Juan José arreola está más vivo y más leído que nunca nunca ¡Gracias!